Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Rebecca Vanguard Esta actriz según lo que pude investigar tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene 2000 seguidores, 2500 seguidores actualmente Posiblemente tenía una cuenta anterior pero ya no existe, tal vez ha sido eliminada Así que es por eso que en su nueva cuenta de Twitter tiene menos seguidores Según lo que pude investigar también, esta actriz actualmente sigue trabajando Sigue interpretando muchísimos papeles, personajes, le está yendo bastante bien por lo visto En la apariencia el color de sus ojos es color avellana El color de su pelo es rubio, la altura mide un metro con 77 centímetros Físicamente en ella todo es natural Pesa 61 kilos Tiene algunos tatuajes pero no tiene piercing según lo que pude investigar El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello Lacio, largo, ya sea un poco rubio como también algo marrón Tiene un rostro bastante atractivo, bonito Y tiene una figura también bastante atractiva, bastante cuidada Se nota que cuida de su figura Ha venido trabajando para diversas empresas de bastante público Que son bastante populares y todo eso ha hecho que esta actriz pueda ganar más seguidores Hacerse un poco más popular a nivel mundial Esperemos le vaya súper bien en sus futuros proyectos En todo el tiempo que ella continúe en esta carrera No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar actuando Así que le deseamos lo mejor Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de esta gran modelo y actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otros modelos Puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video